Buenos días compañeros y felistas, mi nombre es Francesca Aza, soy candidata número 2 para la personería estudiantil. Mis propuestas vienen siendo desde el manual de convivencia, la última edición, y espero les gusten y voten por mi, tarjetón número 2. La primera propuesta es realizar un sondeo con los estudiantes a fin de identificar los casos de depresión, partiendo de la ausencia de este en el manual de convivencia, a ver este capítulo 4, página 45. La siguiente propuesta es gestionar más reconocimientos a nivel artístico, social, deportivo, y hablando también de banda escolar, la escuela de fútbol que se vio hace poco en el colegio, y diferentes hobbies a la institución, la Academia Arcoídez, que es una academia que lleva un buen tiempo en el colegio y nos ha dejado en alto el nombre de la institución. El tercero es hacer una socialización del manual de convivencia de una manera más activa. Nosotros sabemos muy bien que nosotros no leemos el manual de convivencia porque no es la cogera, pero digamos, si se hace, no sé, una obra de teatro, se va a hacer de una mejor manera. ¿Por qué? Porque vamos a aprender y hacer algo muy chévere y sé que a todos les va a gustar. Entonces la idea sería no hacer talleres de reacción y escritura sobre el manual de convivencia, sino más bien hacerlo de una manera muy chévere en la que todos aprendan. La siguiente propuesta es agilizar los procesos del solicitud para el personal bibliotecario. La biblioteca es un espacio muy bueno en el colegio, en el cual todos tenemos el derecho de usarlo, pero la ausencia del bibliotecario nos ha afectado, no lo que fue el año pasado, puesto que casi no tuvimos la apertura de este. Lo que quiero es que si no hay un personal bibliotecario, entre profesores y estudiantes podamos abrirlo y entre todos disfrutar de este espacio. La siguiente propuesta es aprovechar los espacios con los niños de primaria, háblese de cripto, de los inteligentes, material didáctico que hay en el colegio. El colegio cuenta con diversas situaciones que le ayudan a tener este material tan bueno que los niños no están viendo y la idea es que todos los disfrutemos. El siguiente es cuestionar actividades interescolares, ir con los colegios que participan en los interescolados, no solo deportivamente, no solo jugando fútbol, básquetbol o voleibol, sino también jugando en el sentido del movimiento artístico, la danza, la música. Hay tantos, pero tantos talentos en el colegio que se pueden ayudar. También como vemos son las sugerencias que le ayuden al colegio a dar sugerencias, valga la redundancia. Este se lo ha visto en el consejo estudiantil, véase siempre desde el punto de vista para mejorar la comunidad educativa, que eso es lo que quiero decir. Oto es hablar desde grado noveno sobre escena y sobre educación media fortalecida para que. Se han visto muchos casos de que a mitad de año, de media o de escena se retiran, porque quizás no tienen muchos proyectos de vida claros sobre alguna de estas dos herramientas que nos da la Secretaría de Educación. La idea es que cuando lleguemos a décimo, tengamos claro lo que queremos hacer. Si tengamos claro la universidad, tengamos claro si lo nuestro es las finanzas, que es lo que nos ayuda mucho a escena, o si lo nuestro es quizás algo que tenga que ver con salud o con una licenciatura que nos ayuda mucho a medias fortalecidas. El siguiente es empececer el colegio con la comunidad de Prae. Queremos hacer lo que hicimos hace más o menos un año, en los cumpleaños del colegio, que fue empececer la parte del colegio al lado de primaria. La cara de los papás cuando vinieron y dijeron lo que sus hijos hicieron, fue increíble. Fue mucho orgulloso en lo que se hubo. Imagínense que en una entrega boletines lleguen los papás a decir, mire, eso lo dice a mi hijo, yo vi cuando lo estaba haciendo con sus amigos. Eso es lo que yo quiero para ustedes. Quiero que el colegio continúe de mejor manera y sirva para mejorar. En educación media fortalecida tenemos un proyecto que se hacido en un domo escolar para la observación de estrellas y pues quizás sea una persona que lo logre, entonces pues quiero dejarles elevado al colegio. Y pues voten por mi tarjetón número 2 y pues espero porque voten sea quien realmente les guste su propuesta. Muchas gracias.